El recuerdo que yo marcaría con mi madre, un cumpleaños, un cumpleaños muy diferente. El primer año que estábamos sin nuestro padre, que no sabíamos si íbamos a celebrar. Un año complicado. Seguimos un buen consejo que nuestro padre nos daba, que teníamos que ser más familia. Y cogimos los cuatro hermanos y preparamos un plan durante todo un día. Y cuando ya no se esperaba nada, acabó el día con una gran fiesta. Fue muy emocionante. Y la verdad es que mi madre es una de esas personas que siempre hace todo fácil. Sí, sí, muchas gracias. No hay de qué. No hay de qué.